Ganter, Ganter, la fanco de oro en el cuello forrada de diamantes El asiento pa' atrás, los cristales pa' abajo y la corta chambea con los guantes Ganter, las cosas que no me gusta han enviaron, no estamos los tiempos de antes salen los rajeros de noche en Erondaca, sale elefante Ganter, Ganter la fanco de oro en el cuello forrada de diamantes el asiento pa' atrás los cristales pa' abajo y la corta chambea con los guantes Ganter, las cosas que empezaron, no estamos los tiempos de antes salen los rajeros de noche en Erondaca, sale elefante están escupiendo fuego los dragones nos vamo' a meter para la salvi, les vamo' a quemar la melena Reis de la manada y a sus leones Pillamos alquileros y le quitamos la azúcar De la mayor que a la guagua y todos los polvorones Le mandamos un correntazo Y nos conectamos con todas sus extensiones Calle está más caliente que Sahara Los míos no son talibanes Pero desde niños disparan No fueron al campo de tiro Pero que no dijo al pecho Y la toma en la cara, la cara, la cara Aquí todo el mundo jala Les metemos el miedo y ellos meten los perros Dentro de la sala Vemos la noticia en el plasma Los tachos y voy al rancho y le saco el polvo A la casa fantasma Voy al cementerio, le tiro las flores al suelo Las pisas y me siento en la tumba Esperarlo por si se le despierte el alma Sucionarlo como un vacu, un clino Y pa' yo poder dormir en calma Mi cuello en prenda, un diamante, el choker Palo a mi lado, demente como el joker Cuarenta fuletes, no tengo revólver Descapotado con mi puta en la cor Me huele mi hierba, el chocho en bolsa Los míos la riegan, las libras, chiclos A daré sin piedad, plas, plas, pala Cholagante, el de verdad siempre con mi pistola Cholagante, el gante El dueño en la calle, F.R. y la O Represento a Junco, Placita, el mango Las hormigas en el barrio y el callejón Cholagante, el gante La corta a los largos, el aquilagro Brincan pa' arriba como Tony Hawk Con los cocodrilo y no son los de la Cro Me levanta la hora que quiero Mi ropa en la O y cojo el primer blanco Que esté en el cenicero No soy ambicioso, pero me gusta multiplicar el dinero Cuártame los recibos Todas las cortas y los palos con el gatillo sensitivo Me meto pa' dentro de torcear Le damos el cacique y no dejamos ni un indio bimbo No me perro en la vida ni en lo material Por si mañana me toquen pa' descansar Dime quién me va a matar Siente que ustedes la saquen, yo voy a disparar Va a haber más caras desfilando, portando al mar largo Y no es un carnaval Yo les clavo las putas a ustedes Las grabo, regamo el video y la hacemos virar Los ladrillos pasan por aduana, coronamos Después que toquen tierra americana Me estoy haciendo poderoso en el mercado Conectado con los duros de la mafia italiana Aumentan la cifra en los delitos Mi rifle por lo santo está bendito Se los pongo en la cara a los prieto Y sienten como un corte circuito Puedo que verte Pa' dejar la chichara prendida en tu frente Pongo el demente y tú tienes pulete Cuidado con los míos que andan al gare Si no puedes verte o si no te metes Lo que hay son pistolas, puta y delincuentes Una voz que me dice detente Y yo sigo pa'l frente con bala hasta que se reviente Es que la vida de Gante Los gentiles de puta haciendo disparate Dicen que te rebelaste Pues vamos al combate pa' darte el hocico extrujarte Vida de Gante la haciendo millones Llenando caletas con las conexiones Una G23 pa' falsas emociones Saludos a mis brothers en todas prisiones Gante, Gante La franco de oro en el cuello forrada en diamante El asiento pa' atrás los cristales bajado Y la corta chambea con los guantes Gante, las cosas cambiaron No estamos en los tiempos de antes Salen los rayeros de noche en el Honda Casa del Elefante No estamos en los tiempos de antes Subieron otras generaciones Trabajan oyendo mis canciones No pueden poner ubicaciones Cinco jones nos tienen a ser pobres Nos vamos a morir ricachones Creo que es hora de cazar lechones Hay muchos con Guille de Gunter y terminan siendo testigos No estás preguntando tanto cabrón, yo tú no investigo No hablo con los payasos, solo hablo con dueños de circo Y no soy Gunter pero no te duermas Si quiero los míos se quedan con tus cadenas Yo tengo un par de locos que a los malos les corre por las penas Que me dicen negros, solo dinos Del que menos te esperes con la cara de niño Te deja lampiño Con un R recortado que patea mejor que Ronaldinho Te metes en mi traja con el Naleguinho De parte de Mikey con mucho cariño Sacamos la caña y se muere un pez Le quemamos las patas a Tolome te pies Si me ves puede ser que te infartes por lo que me busco en un mes Yo no tengo ni tierra, un calcieto y yo me lo inventí Hijos de puta, yo estoy arriando en la calle Desde los tiempos de Alesi y Hueso El miedo me teme, aquí solo estamos Los gantes recojan a los nenes Que riar contra mí no conviene Un botonazo y te como el cristal cuando frenes Imagínate a Leal Black, dándote la cara Pronostico más el tiempo para que lluvia de balas Están mencionando gente de la calle Mamabicho aquí todo el mundo jala Gantel, Gantel Un fuletazo y de cara te hacen un trasplante Escucho a todo el mundo roncando cabrones No estamos en los tiempos de antes Gantel, Gantel Andamos los gatos cazando a los gantes Fronteando con réplicas cuando fui yo el que trajo los diamantes En cluna 17 con un gato fulete que se endemonió Odio correr por mis penas desde que la muerte se me enamoró Yo de rodillas le pedí a yo que antes que ellos le llegara yo Y es que en la calle una selva de cemento y de piedra salvaje decía la U Yo no soy gante, con amor y me encantan los pablos, los toni, el capón y brigantes Los canteras, canta los vallas Desde los veinte a las cuatro hasta playa Canta los gotis desde las seis cinco hasta la valdorio Sin que a los feos les note Manuela, medallos pacíficos con los automáticos por la papela Corre a los kinis, los trinitarios Juega en la calle, me hice un sicario Ganter a los Tupac y notorio Métete con nosotros, algo serio Ganter, ganter, me hicimos ganter Mudimos ganter, la cárcel ganter Ganter, ganter, me guillao Ganter de los tiempos con ganter Ganter, ganter, aquí todos quieren ser ganter Son muy pocos los que te dicen cuando hay guerra Que estamos contigo y que vamos pa'lante Como todos estos maleantes cartón Roncando en las redes que son los que son Son duros por fuera y blanditos por dentro como el silicón No creo en la suerte, el destino no elige pa' donde tú quieras moverte Muchos celebran la vida, yo prefiero celebrar tu muerte Ya tú eres historia, ahora que Dios te tenga la gloria Pero por puerto verás el infierno y que el diablo te va a refrescar la memoria Ganter, ganter, yo sí que soy verdadero Yo ando con géneres reales, cabrones ninguno son peliculeros Mírate bien al espejo, verás la muerte en tu reflejo Si no coges consejo yo mismo te meto y no llegas a viejo Cabrones, yo quiero saber en cuál fue la película que ustedes hicieron en el papel delante Cate con la tropa como elefante y como quiera le jalamos el mantel al restaurante De hecho no curvo porque siento como que me turbo La rey roja por la puerco y el Apple adentro del duiturbo Ventiles, yo conozco todos los perfiles así tengo chiles, otro llano Si entero un día esquiles, me angosté No le quito que el camino se me angoste, aunque el calor me disfroste No ha habido tormenta que me doble los postes, no ha habido bandido que jubile O escucha mi tema y se le rizan los pelos mientras mi letra los despile Pon atención, yo tengo, no tengo la razón Me siento y escribo de mi vida una canción Cuando terminen ya es tarde para la evasión Pierden la razón, el triángulo al revés, el Amazon Desabro el pecho y por un estrecho le mutilo el corazón Que la calle me auspicie y paro de matarlos antes que las mamas asfixien Se, 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 te amo, Marion Blanco, negro, cerro, cebra, cabrones, jeje Era la troya, dile a esta gente Que si quieren paz que se preparen pa' la guerra, jeje High Def Pero dime mi, we All the ones, jeje Ya so El que le está montando la presión Blanco, que pago, cabrón